hola hola otra vez estamos aquí con otra aventura más de pues nickelodeon, todas las estrellas, y pues bueno, supongo que el ciclo se va repetir, ¿verdad? otra vez se me hajo, no te voy a tener que iniciar desde el principio estas batallas porque pues para ir al juego, ¿verdad? creo que puedes, meh, creo que bueno, no podemos hacer un brawl, no podemos hacer un emisario subespacial, tenemos que hacer un modo arcade glorificado, claro que sí, campeones, bueno, no importa, seguimos jugando, ya que vemos esta historia, y vemos cuál es la hermosa conclusión de esto, y espero que sea disfrutado, los discosos no me convence, bueno, primero escogí más fácil de este juego, los los discosos, como siempre no se me da muy bien eso de plataforma, un poco mío, pero bueno, las mesas hacen el tajo por mí, y eso es bueno, porque pues queremos las mesas, mesas contra globos, en la vida real eso pasaría, yo creo que no, ¿verdad? no importa, pero bueno, no importa, ahora vamos contra, contra el señor Pop, no, vamos más por esa duda, ya, igual vamos a tener que decir unos cuantos animalitos de la ocasión, y como veo, no hay mucha expertise en todo este ciclo anterior, voy a hacer lo mismo, es igual, es igual, como dijo el fólogo, es igual, que nos dé una y otra vez, y es igual, aunque no le ha venido una radiación, porque pues para qué, eso es mucho trabajo y la fecha contenta es para mañana, bueno hay que ser comprensible, hay que ser comprensibles, esos juegos como que tienen un tiempo de desarrollo demasiado rápido no es un juego que está de 8 años en cero, ya sé, claro está son juegos que probablemente se los piden un mes antes y luego dicen, oye pero, oye porque no me hiciste un tiplea en un mes un poco de tiplea en un mes, amigo Paramount no, pues yo quiero un tiplea, yo quiero un smash boss quiero un smash boss killer, que le gana smash que me haga ganar millones y lo quiero con mil pesos de presupuesto y ya sabéis, ya no se emparece si volvieron que ha pasado de Paramount a hacer eso y bueno, si no no hay que, estamos que hacer tan duros con Gainilo y todos los desarrolladores que ha aportado en este juego es un juego, aunque sea una franquicia grande, relativamente un juego indie, la verdad aunque tenga licencias importantes recuerden, en Gainilo fue los que hicieron Dice of Kong Kong es cool, no me acuerdo como se llama, pero bueno creo que es Kong, The Rise of Kong creo que se llama, el juego pero bueno, ellos hicieron el juego y pues es una mejora, no son unigresal que los mismos géneros pero pues es una mejora una mejora sustancia así que pues, de hacer el peor juego del año, pues hacer uno eso fue el año pasado, verdad, perdónenme pero también este juego del año pasado así que pues, peor, no se pero bueno, el punto es que el punto de muchos es que pues ya que se han durado con Gainilo que yo estoy siendo duro con Gainilo o no saben como yo, hagan lo que digo, no lo que hago, fin jajaja no hay fallos es entendido por lo menos, por lo menos no critiquemos a las empresas cintis hacen lo mejor que pueden en los dos meses de que le dan de trabajo definitivamente mejor, mejor que el anterior si es pero si aunque el anterior no lo jugué el anterior solo lo vi en la historia, no importa tiene modo historia y por lo tanto es mejor y tiene voces también y por lo tanto lo hace mejor y el anterior no tenía voces y eso se, ya por lo menos es un gran un gran avance un gran avance me hubiera encantado que tuviera voces en latino si, pero puede ser no todos se pueden esta vida si, le voy a mandar un pan de billoncitos más que también se hubiera en latino y en castellano y todos los idiomas que se les hubiera dado la gana además la mayoría de las voces de la mayoría de los voces de esos programas son traducidos en venezuela, no? a ver tu que lo pienso no, por lo menos voy a poner traducido en venezuela no me... no me sé si los demás están bien pero si el más grande cartoon de voces de la cadena se ha traducido en... la doblaron en venezuela no... no ver... no vería por qué no lo irían también con los otros bueno, no sé a veces las cadenas son extrañas como cartoon network que no sé por qué a veces dobla cosas en... México y a veces las dobla en venezuela no hay suelda sí, la verdad no tengo ni idea porque ¿se da por los presupuestos? no, no sé médico puedo regular mascado así que pues no creo que sea por presupuesto otra de la medusa, bueno vamos a saltarnos a esto contra esta no sé si debieron esta jefe no sé si esta jefe ya apareció o no pero contra, contra la del... la del tigre muy bien ¡Fuera el tigre! no me acuerdo de nada del tigre nada más que... nada que tiene un dibujo peculiar el tigre dice un doble médico ¿verdad? tendí se vende una directiva que se va a hacer mucho en México a pesar de que no sea de México su deber moral debe ser en ese doble médico, no sé o sea yo digo que si esta basada que si si es una serie o película basada en un país pues creo que ese país es el país donde debe doblarse o sea me refiero a un país latino ¿que crees? a ver claro también hay excepciones creo que hay países donde no hay industria de doblaje así que pues tampoco tampoco con el salado estoy con que... o sea hay muchos países en Sudamérica y en Centroamérica no creo que en todos haya una industria de doblaje y pues tú como empiezas a poder confiarías en una industria emergente de doblaje cuando ya tienes a Venezuela, Argentina y México que bajen bien me maté bueno sigamos con la pelea pero en este juego no me hay compro la vida o no no me he compro la vida no me he compro la vida no me he compro la vida no hay gente que te rola pero pues andre final match ay ay no lo sé patricio no lo sé Yonis, Yonis si ponía atención ya al juego. Después estudió otra vez contra Vlad, el emperador, ¿verdad? Otra vez contra sus monos, otra vez. Mil y un veces contra sus monos. Y así va a ser una y otra vez, hasta que se cansen. Me supone que puedes hacer tus jefes, ¿eh? Me supone que puedes hacer tus jefes, pero no, no quisieron. Ya, ya, por supuesto, ya, ya, ya. Ya se, ya se, ya se, me cuesta mucho. ¿Para qué hacer tantos jefes si puedo solamente repetir los mismos cinco peces y ya? ¿Verdad? En diez, toma. Eso te pasa. Irte de Cartoon Network. Irte de Cartoon Network. Eso te pasa. Por irte de Cartoon Network. Bueno, continuemos. Que me compro, que me compro, que me compro. Que sabe, que me hice de barra. Ay, me, 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 recientemente me vino la, el debut, de Vibex, como sea que se llama la continuación. De ahí Carly. Me encantó, me encantó todo lo divertido que se tomaron en el dobla. Yo no juego mucho, pero pues. De repente ahí diciendo, ah, es que los Miguel. Me enfrenciaron a los Miguel y la canción esa. Que sabe, que en serio, ¿verdad? Me pareció un gracioso, aunque probablemente a gente no le gustan esas cosas, pero a mí sí. Qué fácil. No puede, nadie puede contar Patricio, el gigante. No puede, nadie puede contarme. Ah, mire. El amigo de Arnold, ya no nos sale en este juego por alguna extraña razón. Porque, pues claramente, la abuela de Arnold creo que es más famosa que el propio Arnold, ¿verdad? No sé la verdad. Ustedes, díganme. ¿En serio la abuela Darnold es más famosa que Darnold? Osea, más que el propio protagonista, yo no de acuerdo ni un diálogo de la abuela, de cómo es el abuelo Y ni siquiera esas son sus abuelos Si estuviera en mi clase, por destruir el universo, habría ganado las estrellas negativas Bueno, apunto a eso, ¿por qué no? ¿por qué no pueden darnos? ¿Por qué no? ¿Por qué pueden a la abuela Darnold en verdad? ¿Por qué? ¿What? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues son al amigo ¿Por qué no ponen al principal? Ah, bueno, Avatar, yeah O sea, ¿por qué se les hizo gracioso? Es el personaje cómico del juego Como Dan Hiryiki en State Fighter O Lavoman en ese fangame de Smash Bros. que no sé cuál, que no sé cómo se llama ¿Venga? ¿Veis? ¿Puedo enfrentar contra mi versión escurida? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo con Scott Payton? Ah, qué buen juego ¿Qué fue los medias durante un gran tiempo? Ese es... Ese es curioso cuanto meen Y bueno, ya sale en formato físico, así que pues, ya no hay excusa, ya no se puede perder. Y pues creo que... ...pues son antenas digitales, ¿no? Así que pues, ya Allen lo va a piratear, así que ya se quedó tan lamentable. Ya no se va a decorar únicamente con los gameplays. Cero, cero, que sabe que el misterio va a... Otra vez, la del emperador, bien, la del plásmido. A ver, para cuando le vamos a enrocar los fantasmas para que se lleven a este fantasma. ¿Pero sale Danny Phantom a este juego? A ver, sale la fantasma esa. La loquera. No, en este punto no me sorprendería que saliera ante la madre de Danny Phantom antes que el propio Danny Phantom. No me sorprendería. ¿Por qué no sabe? Quizás el bully Danny Phantom sale antes que Danny Phantom. Yo qué sé. El LUT no creo que sea familiar jugable, es jefe, así que pues no creo que sea jugable. igual el Treader, el Treader creo que pasó de ser personaje seleccionable en el 1 a ser jefe eso es un gran mérito es el equivalente del match de pasar de asistente a personaje jugable de personaje jugable jefe lo contrario que le pasó a Billy, del ultimate que pasó de ser jefe a pasar una vez jugable aunque bueno, no fue llegado con el tiempo el Dreader, si se dan cuenta pasó de ser... no, 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 no creo que eso significa que el juego es terminado te vas a despegar a un maldito y enviarnos a casa, ¿verdad? ah, que buena frase de evangelización, Patricio ni Naruto lo hace tan bueno a esas evangelizaciones jajaja, he trabajado demasiado duro para terminar así computador, iniciate el protocolo de overhaul controla toda la mente en todo el universo iniciando la secuencia de startup no, no controla mi mente no, no controla mi mente no, no controla mi mente no pero todavía no controla mi mente ya no me acuerdo no controla mi mente bueno, a verlo que iba Billy fue devaluado en muchas ocasiones esto no puede suceder, no de nuevo si no lo hubiera sido para ti, esta vez, yo supongo que lo hubiera cerrado si, que muy antes para ver contra patricia, ya tiene neuronas en ti o sea, pasó de montaje de móvil y pasó de ser jefe del modo iniciado de su situación a ser jefe de escenario que por cierto, que mal que ya no haya jefe de escenario a ser ponente jugable, para mi ese es un don great como acabas de ver, su máquina va a funcionar, destruir todo, en todo lugar que cosa es que tambor confío mucho en ti, eh? no confío mucho en fantasmas, sabes? que cosa es que tambor confío mucho en ti, eh? no confío mucho en fantasmas, sabes? si quieren los de las navidades pasadas ah bueno, que importa vamos a seguir con la historia, vamos a ver con ese sujeto y ya la 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 seguro que el sujeto no es un villano también no se, es que me suena, me suena me suena que es malvadisco no se malvado significa malvado por cierto, por si no me entienden bueno, siento objetivo a ver, que me vendes? que me vendes? poder mejorar algunas cosas, comprar, no se creo que lo que me va a recomendar sería mejorar, no? pues a lo mejor es que tenga mucho efectivo para gastar en más mejores pero más, si, si, mejores, mejores, mejores ah, y eso ahora se va por tontote y tontotote y eso ahl por fin es el dey de del mundo de del mundo do mundo, do mundo, raby, hola, como estas? ah ! corriente del rúmero con sabiduría si me lo hice un ratón debe ser correcto recuerden chicos confíen en las datas y más si son asiáticas datas chinas bueno los japoneses bueno en fin confíen en sus maestros data